Eeeeh muy buenas soy Kronos y en este vídeo les traigo una noticia que a nadie le va a gustar debido a que como ven en el título vamos a perder un juegazo de la suscripción del PS Plus y si el nuevo servicio que apenas había llegado en este año engatusándonos con varios juegazos que son los que ves en pantalla pero ahora dos de estos que estás viendo ya no formarán más parte del Plus y sin contar varios más que ya han sacado y que yo les he anunciado en el canal pero bueno al grano el juegazo más importante que vamos a perder tras la llegada del servicio es nada más y menos que Assassin's Creed Valhalla y si esto no es nada de broma es real y Sony en tema de estos asuntos pues no te hará un anuncio diciéndote ah se irá este juego y tal porque le afectarían en las ventas del Plus como yo en mi caso que sin saber esto actualicé recién al PS Plus extra como ven en pantalla pero de qué otra forma puedes saber que se irá tal juego pues sólo tocaría revisar tu juego de interés en la aplicación o en el navegador web y verás que se estaría yendo este 20 de diciembre y si en menos de un mes el juego lo perderás y no lo podrás jugar más y aunque tú lo tengas canjeado en tu biblioteca pues de igual manera perderás la licencia ya que esto no es igual que licencia de que juego que lo canjeas te lo quedan mientras tenga la suscripción sino que es diferente y esto ya lo he hablado antes en el canal y que por lo tanto en resumen los juegos no te quedarán para siempre en tu biblioteca y de este asunto yo creo que hay que manifestarse un poco y por este motivo estoy haciendo el vídeo ya que por una parte estaría informándoles de esta mala noticia en el caso de que no tengas el Plus y dudes si comprarlo o no y por otro lado si ya tienes la suscripción pues juega lo más que puedas a dicho juego a ver si lo terminas aunque el platino sería algo difícil de conseguir con el tiempo que te queda ya que son demasiadas horas de juego pero bueno ahora lo otro comenta que te parece esta mala noticia porque en verdad yo lo veo muy mal y no se sabe qué juegazo más iremos perdiendo y tal vez sea algún juego exclusivo como el miles morales o el ghost o tsushima y por cierto para el que aún no está enterado el reciente juego de gta busy city también se irá del ps plus así que por si aún no lo has jugado te lo recomiendo también y entonces ahora sin más si te sirve que te informe de estas cosas me gustaría que apoyes con tu like y que tengan un muy buen día o no se pintiendo de su horario me despido adiós